Una camioneta del gobierno del estado con los rótulos quitados y plantas sobrepuestas. Al parecer es de la fiscalía. Acá dice agencia móvil del ministerio público. Acá se ve un viejo logotipo de la procuraduría. Y tiene urnas robadas. Al parecer golpeó en la huida. Hay heridos. Y la gente está enardecida. Los están golpeando bastante fuerte. No hay manera de contener a esta gente. ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Cómo no? La policía no está interviniendo. No están ayudando a la persona a la que están agrediendo. ¡Arriba! ¡Amor! ¡Apera! ¡Apera! ¡Alguien saludo Gracias.